¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Chaco! ¡Tienes que probarlo! ¡Es muy divertido! ¡El realismo es impresionante! ¡Está bien! Así que primero debemos escoger un héroe. Me pregunto... ¿A quién escogerá? ¿Tal vez a Deku? ¿Bakugo? Vaya, vaya. No me lo esperaba. ¡No se lo digas a nadie! ¡Vamos, amigo! Prometíste que lo probarías. Solo no te lo tomes muy en serio, ¿vale? Un simulador necesitas con él. No puedo creer que esto exista. ¿Cómo consigues esta empresa de juegos sin nombre y los derechos de tantos seres de heroína? ¿Acaso estoy ganando regalías por la venta de estos juegos? ¿Basta por la ruta de Uradaca? Sí. ¿Algún problema? ¡Oh! No esperaba que fuera un fan. Me siento halagada. Soy una recién llegada y no recibo mucha atención. A veces me pregunto cómo me percibe la gente. ¿Por qué solo puedo elegir entre estas respuestas tan cursi? No creo que esa sea la mejor respuesta. Espera, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué rayos? La verdadera Uradaca habría apreciado mi cumplido. ¡Ey! ¿Estás bien? ¡Maldición! ¿Por qué hay tanta sangre? ¡Descuida! ¡Vamos a curarte pronto! ¡Lo prometo! ¡Wow! ¡Maldición! ¡La ruta de Bacubo está llena de angustia! ¡Así que no puedes rendirte! ¡No llores, Bacubo! ¡Yo también te amo! ¡Ah! 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 También te amo. ¡Tengamos una cita mañana, ¿vale? ¡Aww! ¡Es tan linda! ¿Estás listo para nuestra cita en el café de hoy? ¡Claro! Pero creí que iríamos a nuestro restaurante favorito. Espera... ¡En realidad no está sucediendo! Espera, dijiste... ¡Claro! ¡Hm! ¡Claro! ¡Claro! ¡Puñemos fondos! ¡Hm! ¡M